Con el propósito de ofrecer mejores obras y servicios a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Progreso encabezado por Julián Zacarías Curí, inició los trabajos de rehabilitación de la calle 10 por 33 y 37 de la colonia Nueva Yucalpetén. Durante un recorrido de supervisión en el lugar, Zacarías Curí señaló que gracias a un reporte ciudadano, hoy, estamos trabajando en esta obra y seguimos avanzando para tener calles nuevas y más desarrollo urbano en progreso, y agregó que su administración tiene el compromiso de continuar mejorando la imagen pública del puerto, trabajando en equipo con la ciudadanía. Al término del recorrido, el primer edil también invitó a los vecinos a cuidar estas calles y no tirar basura, para que se mantengan en buen estado. ¡Suscríbete al canal!